Bueno, la otra vez que hicimos la federación, tuvimos... Ya, ya, hubo. ¿Cómo estamos desde el estilo, viste? Vamos a parar, ¿no? ¿Tiene un papo? ¿Quién le copió la novia aquí? No, no, ya. Uy, ya. Bueno, se trata de poner una mejora. Mientras, ¿y cuándo no se va a venir a votar? Porque la viñera no es para... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atreño, tío. Ale, dale, tío. Dale, tío. Vamos a subir, a buscar. Atreño, de acá. Atreño, de acá. ¡Termina! 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 ¡Termina!